Por ejemplo, hace unos meses vi que Fernando Villalona estuvo diciendo, estuvo brindándole su apoyo al alfa, reconociéndolo como su artista favorito. Un llamamiento a don Fernando Villalona Ébora, el Mayimbe del merengue dominicano. Mayimbe, déjeme decirle, si usted no está consciente de la responsabilidad que usted descansa sobre sus hombros musicalmente, el legado suyo, si usted lo pone en juego de manifiesto ahí, echarlo por la borda a Fernando Villalona Ébora. Se me está saliendo, mamola. Pero venga acá. Déjalo, déjalo desarrollar, yo lo quiero escuchar. Rubier y todos los rubis, junca. Me está saliendo, mamola. Oye, oye, bien, atención. Mirado. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Bueno, así era que tenía que estar con esta mano laia aquí, muy abajo. Y nos fuimos con calidad. Aquí estábamos nuevamente, gracias a Dios por darnos la oportunidad. Y el talento, la salud, mucha gente esperando más, más de nosotros. ¿Quieren más? Más, más, más. Mucho más. Siempre, siempre. Y nosotros siempre preparándonos para dar contenido de calidad, de entretenimiento. Una vellonera, yo soy una vellonera, ¿tú sabías eso? Pregúntale más. Eso no monetiza, tranquilo. Una vellonera que suena mal, pero él sabe mucho de música. Desde que lo están maquillando aquí, está del día. Sí, ya no cojo esa. Qué gracia, señorita Adelie, me estoy prestando para su maquillaje. No digo yo por esos pantalones. Vas a ser maquillador. ¿Enter cambio unos pantalones? Sí, vas a ser maquillador. Ah, pero eso no es nada. Aquí hay otros que venden mujeres y hacen de todo. ¿Cuánta maquillada debajo de esos pantalones? Aquí ya alguien, eso no es nada. Bueno. Viejo, a la gente viejo que se suscriban. Ay, no le presta atención a Adelie. Que se suscriban, le den like, comenten. Un llamamiento. Suscríbanse, denle like, comenten. Ayer la gente abajo en los comentarios felicitándonos que ya somos 50. Y que la fiesta que se va a hacer con Maza, el público la pide pidiendo esa fiesta aposiótica. Si quieren ver a Maza cantando, típico, típico, típico. Mira, voy a invitar a Ramón David, un gran amigo empresario. Esa fiesta con la Big Bang. Un abrazo a don Ramón. Don Ramón. De nosotros. Que tiene adestos ya, seguidores. No se lleven que esta gente son más falsos que ahora mismo, que la relación de Jenny Berenice y Miriam Germán. Viniste hoy lúcido. Se acabó la justicia independiente. Se haga mucho cocote con esa fiesta. Si Berenice y Miriam Germán pelean, se acabó. Cada quien bajala pa' su lado. Berenice pa'l lado de Leonel. Y Miriam pa'l lado de Abinador. Ahí sí es verdad que independiente. A mí me gustaría ver este fin de semana una parodia de Rimon y Miguel. De ese caso. Sí, de ese caso. ¿Y por qué no es Paco y Chanel? Porque también lo sacan de aquí. Lo votan del boli. Lo votan de aquí también. Paco y Chanel de nosotros. Porque yo te estoy hablando de verdadero humoristas. Sí, no, pero Paco y Chanel de... Ahora, Paco y Chanel... Son duro, duro. Eso no es un perfume. Son de aquí. Talento de aquí, viejo, de la plataforma. Son de nosotros. Vamos a hablar de aquí, señores. ¿De quién le vamos a hablar? Ah, pues usted está hablando de mí. Mira, tú sabes que yo estoy muy contento de ver cómo los nuevos exponentes de ahora... Bueno, no todos, pero en el caso, por ejemplo, de Bad Bunny, que es un artista actual del momento, que definitivamente está... Está marcando la época. Eso es cierto. Ver la manera en que él, por ejemplo, respeta a las viejas generaciones de la música. En este caso, Elvis Crespo. Aquí es reconocido. Con ese tributo, ese reconocimiento, ese pequeño homenaje que le rindiera a través de la realización de este nuevo video, perteneciente a su nuevo álbum de la canción Neverita, inspirado... Algo en tu cara me fascina. Algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Bueno, así era que tenían que estar con esta mano, la de aquí, con el bajo. Cuidado. Cuidado. Mira, a través de este video de la canción Neverita rinde un homenaje a Elvis Crespo, específicamente al video de la canción... Sí, claro que sí. Tú viste el video, usted lo disfruta. Una canción dura. Neverita, dime por qué... El viejo se disfrutó ese video en su casa. Eso está muy bien. De 80 pulgadas a los viejos. Las nuevas generaciones reconozcan el valor de los que antecedieron a esta nueva generación de la música. Este viejo es un charlatán viejo. O sea, que usted se despacha a Kike Bad Bunny y le hace un reconocimiento a Elvis Crespo. Sí, exacto. Usted lo ve así como un reconocimiento. Ya cuenta con millones de visualizaciones en este video de Moras. Me llama el viejo, dice que... Adonis, ¿cómo se le sube la calidad en el televisor al video? Y yo veo que ese video es así. El video... Sí. El video de Bad Bunny es... Es 480. Sí, y yo... Es 480. Será la burla que Bad Bunny le hizo a Elvis Crespo. Se burló de Elvis. De lo malo que quedó ese video. Y lo hizo peor. Y lo hizo peor. Para burlarse. Entonces, dice que homenaje. Homenaje, viejo. Homenaje a Elvis Crespo. Y Elvis Crespo es feliz. Y burlándose de él. Es tendencia. Oiga, el video de Suavemente ya está. Por eso, Mamoru y yo siempre tenemos que estar peleando. Porque ese muchacho, que es un tipo que ahora mismo está en el top de la música. Oiga. Está enfocado con este cariño para Elvis Crespo. Y usted dice, lo ve así como una burla. Una burla. Y ¿por qué Bad Bunny no reconoce lo que es la interpretación? Y no burlarse de esa fiesta fíjica. Y lo menciona. Lo invita al video también. Eso fue con un celular que lo hicieron. Y tú está un viejo anticuado, Mamoru. Tú no sabes de lo que está ahora mismo. Veo, y te cae mal todo también. Bad Bunny lo que está aprovechando es su pegada, ¿no? Que ahora todo le queda bien. Sí, todo. Además, él se pone en pa' carro otra vez en el supermercado. Y ahí ganan millones también. Pero es que si a Bad Bunny no le interesa, ni lo que Tití le pregunte, que si tiene mucha novia, le va a interesar a Elvis Crespo. No, es gran vaina. Miren, le voy a decir algo. Maza, lo que pasa es que tú te has dolido porque tú, como cantante, nunca aparecerá ningún maldito loco que te va a rendir un homenaje. Ah, eso es cantante. Benny Montero, Benny Montero. Ahora aquí los cantantes tampoco pueden llenar a nadie. Sí, eso es lo que te ha dolido, Mamoru. Maza no es cantante, es intérprete. No, yo no sé qué. Soy artista. Artista. Que es muy chasificante. Se desdobla. No, no, no. Se desdobla. Una cosa es el cantante y otra es el artista. Yo soy artista. No, no, es intérprete. Por los videos que yo he visto de tus presentaciones, yo creo que sí. Porque, óyeme, es una película triple X. Viene que yo, Adelie, vamos por un show de masa cuando le enseñé esos videos de la Big Bang. Lo subí y se los pego ahí arriba. Sí, de la Big Bang. No, yo lo que hice fue que en vez de ir a buscar dinero para echar la cartera, yo fui a buscar preservativo. Ese es un show de masa. Porque es lo que yo he visto de esas fiestas. Tienen que ir a una de las fiestas de este hombre, que es un show, un show. Tú eres show, man. Un llamado a la comisión, que también deben inspeccionar muchas, muchas fiestas en este país. No, le he metido. Lo digo yo. Cuidado, esto puede provocar. Vamos a hablar de Titi, de Titi, de Titi. De Titi, de Titi. Madre aso que falta para romper esto. Es de Titi, vamos a hablar de Titi. Titi, de Titi, de Titi, de Titi, de Titi. Titi, de Titi, de Titi. Es de Titi, de Titi. Y mis hijos, yo no tengo hijos. Tranquilo. Ya. Hablando bien. Es masa, por Dios. Una recomendación. Un llamamiento, viejo. Un llamamiento a los que van a divertirse a la fiesta de masa. Ah, pero sí. No lleves que masa se caga de llevar. Ay, sí. Es verdad. Es masa. Ay, yo llevo dos. Atención, Baitoa. Estamos el sábado, ayer, en la Patronal, en Santiago, en Baitoa. On 4 de las 8 de la noche. Van mi mujer y mi super archimega, recontra, ultra banda. Si llevan tres mujeres, si un hombre lleva tres mujeres, también le regalamos un tinte de lo que se pone masa. Está bien. Entonces deberían haber una comisión de eso, oye. Está bien. Que esos shows se están vendiendo, se están vendiendo los shows. Vamos bien, vamos bien. Está rompiendo. Vamos bien. Entonces, viejo, ese tributo que le hicieron a Elby, eso es lo que aquí no se hace. Aquí se debería hacer masa. Y Elby es muy contento, pero también, ¿qué me gusta de aquí? Que también la vieja generación apoya a la de ahora. Porque, por ejemplo... Aprevisa Belsa aquí. Sí, exacto. Lo viejo para lo nuevo, allá lo nuevo para lo viejo. Exacto. Y eso está muy bien. Porque, por ejemplo, hace unos meses vi que Fernando Villalona estuvo diciendo... Ah, tú vas a tocar ese tema. Sí, estuvo brindándole su apoyo al alfa. ¿A quién? Reconociéndolo como su artista favorito. Pero el Mayimbe está muy bien. Te voy a hacer la pregunta que te hizo Jenny. ¿Cuál es su artista favorito? ¿A mí? Sí, sí. ¿Cuál es su artista favorito? Sea usted, Fernando. No vaya a hablar de Ricky y esa gente. Siendo tú Fernando Villalona y yo Jenny Blanco. Ajá. ¿Cuál es su artista favorito de esta época? ¿De aquí o de allá? De aquí, de aquí, de aquí. El alfa. El alfa. Así fue que dijo. Eso dijo el Mayimbe. El viejo se quería morir cuando escuchó eso. No, no, no. Es un video, un video. Yo creo, director. Mira a ver si el director lo puede buscar. Si usted quiere y lo pone. Ponga ahí a ver lo que pasó en aquella época. ¿Hace qué tiempo? Un tiempito, un tiempito. Pero yo no sé para qué traen eso a colación, Adelín. Este viejo tenía un... Oye. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. No, ayer. El alfa. El alfa. Oh. Y lo serio que lo dice Fernando. Sí. Ese videíto viejo. Y se sorprendieron. ¿Y ese cuánto fue de eso? Eso tiene tiempo. Ya unos meses hace ya. Escúchame, hay que felicitar al equipo de Extremo Extremo. Tienen 11 años dando buen entretenimiento. Sí, excelente. Felicidades. Hay que felicitar. Allá en la plataforma Extremo Extremo. Sin mamola, gracias a Dios. Sí. Progresando. Y avanzando, sí. Claro. Cuando la televisión está en su momento más difícil, ha sabido la producción seguir... Porque llená cuatro horas diarias. Venga, ese evento... Maza, tú que estás allá, ese evento fue de la despedida de Extremo Extremo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿El 11 aniversario? ¿Cómo fue? ¿11 años? ¿El retiro, no fue? ¿11 años? ¿11 años y mamola la maduró dos meses y medio? No, el video no corresponde a la fiesta de los 11 años, pero sí, actualmente están celebrando 11 años al aire. Oye, se dice fácil, pero no. Ese video lo tenía el viejo. El viejo cuando se levanta con su loquera, de allá de puñal, él arranca para acá y trae TBT. ¿Quién lo quiere meter a la mala? No, eso lo veo muy bien. Vuelvo y repito. Y yo entiendo que ese gesto debería también extrapolarse a la comunicación. Que Fernando Villalona respondiera de esa manera. No, que le esté brindando su apoyo al alfa. Al alfa, ¿verdad? Claro que sí. La vieja escuela. Un irrespeto, porque primeramente, le voy a decir yo. No se dice primeramente. Aprenda a hablar. ¿Cómo le digas? Enderezame. En primer lugar. Tú estás de más aquí, viejo. Haz un llamamiento, Fernando. Y el que está en primeramente, ¿no está en adelante? No. ¿Y dónde está ahí? Porque no hay segundamente ni terceramente. Ah, tiene razón. Espérate, para que no nos critiquen los otros días, el viejo dijo un llamamiento y está correcta la palabra. Eso es para que se quede con algo de conocimiento trabajando con alguien como yo al lado. No, porque tú has aprendido de mí también. ¿Y de qué? Es justo que tú devuelvas algo. Dale, viejo. Te has que erosión en vivo. Dale, viejo. Entonces, quiero atención a hacer estas retinas. Un llamamiento, por favor. Un llamamiento a don Fernando Villalona Ébora. Ajá. El Mayimbe. El Mayimbe del merengue dominicano. Sí. Mayimbe, déjeme decirle, si usted no está consciente de la responsabilidad que usted descansa sobre sus hombros musicalmente, el legado suyo, que usted lo pone en juego de manifiesto ahí, echarle por la borda a Fernando Villalona Ébora. Se me está saliendo, mamola. Pero ven acá. Déjalo, déjalo, déjalo desarrollar. Yo lo quiero escuchar. Déjame fluir, rubier. Y todos los rubis, junca. Estoy saliendo, mamola. Oye, oye, bien. Atención. Mamola. Déjame fluir para que la gente entienda el mensaje. Fluye, coño, mamola, fluye. Ay, mamola, mamolita. Déjenlo hablar porque yo quiero que él diga el disparate que él va a decir. Dale, pon. Yo quiero que él lo diga. Pon cartón, viejo. Un cartón de huevo, por favor. Atención de nuevo, Fernando Villalona. Atención, Fernando Villalona. Está bien que a ti te guste el alfa. No, la música. Internamente tú te lo puedes gozar, te lo puedes disfrutar y te lo puedes tragar. ¿Qué? Pero déjame decirte. Y es una fiesta que te deben. Pero tu responsabilidad. ¿Cómo lo abiertís? Sí. Porque hubo un seguidor que me dijo, mamola, pero Fernando no puede... Te acabaron. No dijo un seguidor, te acabaron. Fernando no es un santo tampoco. Ok. Aquí nadie es santo, ¿eh? Pero déjame decirte que... Aquí nadie es santo. Lo que le pasó a Fernando... Mochi. Hay que van a colorear. Es de los santos. Es de los santos. Porque Fernando cayó y se levantó. Sí. Igual que Alex Bueno, se cayó y se levantó. Que la mayoría de merengueros que han caído en los vicios, no se han levantado, están todos enterrados. El único que no se le ha levantado a usted. Oye, y Fernando Villalona, que es un ejemplo a seguir por lo que ha luchado, ¿no? Sí. Y ha vencido... Un tolete en el merengue. Y ha vencido los escollos de la vida. No dice... Pero... ¿Qué es lo que tú le vas a decir a Fernando? Ahora... Pero es un poema. En esa respuesta él estaba confundido. No, 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 no. No, no, es protegiendo el legado de Fernando. Protégelo, protégelo. El último artista que Fernando podía elegir era el Alfa. ¿Sabe por qué? Porque primeramente, Fernando, para tú grabar un merengue hay que buscarte 16 músicos que saben de música. Ah, sí. ¿Tú me entiendes, Fernando? Lo que estoy hablando... Ah, Fernando. No, para tú grabar un merengue, Fernando, hay que buscarte 16, por lo menos 16 músicos para... Y para el Alfa también. Usted sabe lo que tiene... El Alfa tiene también que buscar un buen productor para crear un buen dembow. Ahora, Fernando, ¿tú sabes lo que tiene que buscar el Alfa para grabar un tema? ¿El qué? Por ejemplo, el último. Dígalo, ¿y qué? Los aparatos de Colombia. Ah, de acuerdo. Llegaron los aparatos. ¿Qué tiene que buscar? ¿Qué tiene que buscar? Un cabrón para que le diga, ¿para dónde que usted lo traga? Y ya, Jato. Y ya. Entonces... Eso es muy delicado, eso que usted está diciendo. No, pues la verdad... Y se narra lo que dice el cabrón. ¿Inspirado en qué está el aparato? Bueno, pero... Esto es un aparato. Sí. Una cámara puede ser un aparato. Puede ser un aparato. Fernando, el artista que tú... El viejo es un aparato. El viejo puede ser un aparato. Fernando, el artista que tú elegiste como tu... Mentor, ¿no? Sí. No, su artista favorito. Mamone, pero eso es un aparato gusto. Mamone, pero no es a ti que te están preguntando, ni a Adelie. Bien dicho. El maldito gusto de Fernando Villalón es el... Bien dicho. Bien dicho. Es igual que a esos típicos que siguen, esos viejetes que siguen la música típica. Eso, mire, déjeme decirlo. Espérate, espérate, espérate. Es igual que a esos viejetes, por ejemplo, allá de la línea. Sí. De Santiago Rodríguez, del Chivado. Cuidado. Que le digan, ¿cuál es el artista o grupo musical típico que tú prefieres seguir? ¡Masa! Y que digan masa. ¡Masa! Mire, hablando de masa, un abrazo a mi hermano Chico Boutique, que me puso bonita. Ah, pues va a seguir con Chico Boutique. Recuerden, recuerden que Chico Boutique, Chico Boutique, ¿hay algún problema con Chico? Ya la han vio. ¿Hay algún problema con Chico? Que el viejo carga un BMW hoy. La venta de pasillo es hasta el primero de septiembre. Gracias, mi hermano Chico, que yo me puso. Con razón, estaba ahí dándole un cuestazo de Chico G. Y aún no lo han dejado fuera de esa vaina, ¿eh? Mire, de verdad, yo estoy muy dolido con su alocución en esta tarde. De verdad. Porque si hay una gente que merece expresar libremente lo que siente, es Fernando Villalona. Un dominicano bandera. ¡Eso! Óyeme, un artista, un artista promotor de nuestra música autóctona. Yo diría que por la música de Fernando Villalona, es que la UNESCO se fije en nuestro merengue para reconocerlo como patrimonio cultural y material de la humanidad. Ah, pues tú dio el muchacho. ¿Qué sabes? ¿Desde que la UNESCO? ¿Desde que la UNESCO? Desde que la UNESCO le lleven ese video, esa respuesta. El alfa. ¿Qué? ¿Restiran? ¿Lo retiran? ¿Usted cree? Te lo digo yo. Oye, mamoda. ¿Lo villalona en pie? ¿Está teniendo mamona envidioso el día? Por eso, viejo, te comieron ayer en Instagram. Se lo comien. Oye, tuvo que levantar elena como a la una de la mañana y hacer un video y subirlo. Porque eso eran DM van, DM vienen acabando el viejo porque el viejo habló acerca de eso. Porque él tiene mucho con ese dolor. Lo que pasa es que cuando él lo va a traer, yo lo guayo, me lo llevo por otro lado. Porque estos artistas del bajo mundo lo tienen envenenado a ustedes. Ajá. Porque, por ejemplo, ¿tú crees que un Bad Bunny en esta época... Ey, enjuáguese su boca para ver Bad Bunny. Enjuáguese su boca, mamola. Bad Bunny, un artista que es el que está dominando el mercado urbano ahora mismo a nivel mundial. Bad Bunny, baby. Digo, en habla hispana, ¿no? Sí. Porque hay urbanos que son anglosajones que están más pegados que él. Ahora, que usted me diga a mí, por ejemplo, que Bad Bunny coge y se burla de todo y para ustedes es un éxito. De una vez a los dos días tiene millones de views, ¿qué le llaman? Sí. Ok, entonces, esto se está jodiendo. Bad Bunny tiene que estar facturando ¿cuánto? Como 10 millones de dólares en envío. Que yo... Ay, menudo feo. Lo voy a agarrar con lo siguiente a usted. Le voy a decir lo mismo que le dije a Johnny ayer. Usted es un incoherente. ¿También? Porque usted tiene que tener su dolor con Fernando Villalona. Porque cuando el fenecido... Es mi hermano. Óyeme, el fenecido recortado. Está bien caín, está bien caín. Muy querido de la República Dominicana inolvidable, don Johnny Ventura. Grabó con la materialista. ¿Usted no dijo nada? Sí, no dijo nada. ¿Usted lo celebró así? ¿Usted lo celebró? Lo celebró. ¿Por qué usted no se expresó así mismo? Que le negó una fiesta. Una mujer de OnlyFan que se quiere en OnlyFan. No, no, porque tú te llamas también. Sí, pero yo tengo OnlyFan. Tú sacaste la tuya aquí. No, y los videos están ahí. Es verdad. Entonces, no me vengas tú a hablar, tú tampoco no. Así que, viejo, un llamamiento. Fernando puede hacer lo que le dé su gana. No, no, no. Usted no entiende el mensaje. ¿Usted no entiende el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Es que Fernando es un artista consagrado de este país. Y muchos artistas estaban esperando que Fernando eligiera un Juan de Guerra. Hablando de Juan de Guerra. Y esto es un artista consagrado de la paciencia. Y Juan Luis Guerra lo ha mencionado a él en algún momento, Juan Luis. Mamola. ¿A quién? Sí. Mamola. Mamola. Mamolita. Sí, estamos en el 0-3. Se habla la banquera, papi. Esto es el programa 0-3. Se habla la banquera. Sigan ahí. Venga, jugáme los números. No, 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 no.